¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy me tocó andar yo solito por la ciudad. Tuve que salir a hacer unas cosas. Hoy ven, le tocó ir a trabajar, así que no está conmigo. Comí solo en un restaurante el día de hoy. Me sentí muy extraño porque nunca lo hago, o sea, no estoy acostumbrado a comer yo solo. Pero estoy muy contento porque hace un día precioso. Ustedes ya saben que aquí de repente en invierno, cuando se acerca el invierno, hace mucho, mucho frío. Y nublado. Se pone un nublado muy cañón. Ayer, de hecho, ayer Ian Dier estuvo de un nublado tan pesado, o sea, increíble. Así que bueno, hoy yo tenía algo que hacer y me salí porque miren qué bonito día está haciendo. No lo podía yo desaprovechar. Así que ya, salí de comer, fui a comer un ramen. Sí se me quedaba viendo raro a algunas personas porque pues yo ahí como me estoy solo, ¿no? Pero estuvo muy rico. Aparte que cuando hace frío, pues un ramen siempre cae bien. Y nada, ahorita voy a caminar un ratito. Quizás a ratito me paro a un café, a sentarme un rato a un cafecito. Y pues nada, ya les estaré enseñando y contando qué hago en mi día solito por París. Que yo creo que muchos me están viendo raro ahorita porque vean cuánta gente tengo enfrente yo grabándome solo. Oigan, y a pesar de que la ciudad sigue bastante en construcción, por lo que les dije, por lo de las olimpiadas que van a hacer aquí. Ya está muy decorada de Navidad. Yo creo que pueden ver por atrás de mí. Ahorita ya, se acomodó la luz. Está muy decorado ya de Navidad. Ya están como neta con todo, con la decoración. Y ahorita, bueno, estoy llegando aquí a la Plaza Bondón y quiero que vean esto. Miren nada más qué bonito. Ya va a estar todo lleno de arbolitos de Navidad. Pero sobre todo se ve muy bonito cuando estás aquí de noche, obvio, porque las luces son preciosas. Y bueno, los voy a traer pronto. Ya pasé el otro día de noche aquí porque mi amigo Jaycee se fue de París. Si ustedes creen. Les digo esto porque sé que muchos me van a preguntar que por qué no salen los vlogs más y así. Pero se fue a Estados Unidos de donde es él porque tiene que hacer unas cosas allá. Y va a durar allá varios mesecitos. Así que no lo vamos a ver esta temporada navideña por aquí. Pero estará en nuestros corazones. Bueno, con él y con su novio caminamos Ben y yo por aquí el otro día en la noche. Y quiero que vean qué bonito está. Y cómo todo está pues ya lleno de decoración navideña. Está muy bonito. Y de noche está hermoso. Es que los voy a traer. Ya van a ver. Hoy no saben del frío que está haciendo. O sea, siento ya como la nariz súper así rara. Este, fíjense. Atrás de mí está Dior. Y van a, como dije, Dior. Bueno, ya están poniendo su decoración navideña de este año. Que la verdad estoy muy emocionado por verla porque ustedes saben que Dior siempre pone decoraciones bien bonitas en sus tiendas. Así que, miren, con grúa y todo. Pero todavía no se puede adivinar bien. La verdad que vaya a ser, pero ya lo estaremos descubriendo juntos más adelante. Y yo me iba a quedar un ratito por aquí parado, admirando las cosas, pero en cuanto no estás en el sol o te detienes, manches de frío. No se dejen engañar por el sol, siempre se los digo. Hace mucho frío hoy. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un vlog nuevo. El día de hoy estamos justo abajo del, bueno, no abajo, sí abajo. Pues abajo del... En el Museo del Lugo. Se llama el Carrusel del Lugo. El día de hoy nos salimos a la calle y me dijo que quiere llevarme a un lugar, pero no me he dicho a dónde, que según él es una sorpresa. Tengo dos opciones a ver qué tal, cuál de los dos Alex elige. La verdad no tengo ni idea de qué vaya a ser, ni de él. Pero le dije, ¿puedo vloggearlo? Y dijo que sí. Creo que sí. Te sigo. Miren saliendo, qué bonito paisaje otoñal se siente. Wow, de ahí salimos y miren, ahí está el museo. Nosotros venimos de acá abajo. Y ya. La estación de metro está allá abajo, por eso es que llegamos por allá y no por arriba, porque de ahí se puede salir. Lo cual es muy conveniente cuando llueve o así, porque pues ya estás como adentro, ¿no? Ay, hoy hace un día bastante, bastante gris. O sea, yo siempre pienso que hay como kilómetros de nublado, ¿saben? Para arriba. Como que es muy denso lo nublado. Y pues ni modo. Todas estas personas que ven aquí vendiendo, cuando viene la policía, se salen corriendo como locos. Y ahorita no hay tantos porque a veces que está lleno, ¿verdad, ven? Sí, está lleno. Literal, parece como que estás en un mercado aquí. Están vende y vende y hay así uno tras otro, tras otro. Cosas que la gente no se imagina en París. Oigan, y el mercado de Navidad que siempre les enseño, que es como el más grande, ya lo instalaron. Ahí pueden ver la rueda, ya son todas las gacitas, las luces. Pero no hemos ido porque lo estamos guardando para Navidad. Bueno, más bien para grabarlo, ¿no? Un día para Blomar. Bueno, inevitablemente, tenemos que atravesar el mercado de Navidad para salir de aquí. Venimos de acá y tenemos que pasar por ahí. Y huele a comida. Y huele muy rico. Huele a comida de Navidad de acá. Y miren, le está diciendo, ¿ven que cambiaron esto que dice ahí? No, spoiler. Sí, spoiler. No, spoiler. Eso no estaba antes oiga. Así no era. Muy bien, Rubio. Entonces. ¿Cuáles son las opciones que me vas a dar? Dos opciones. Yo pensaba... Espera, porque a veces habla muy fuerte. Entonces, había dos opciones. La primera, tú me decías que querías beber un chocolate de Angelica. Que aquí está la tienda de Angélica Angelina Así, Angelina Y aquí está el salón de té Así que podemos ir Segunda opción, también Un día decimos que íbamos al café Del Hotel Ritz Que hay un café atrás Que está muy bonito Así que esas son las dos opciones ¿Y saben quién es muy malo con opciones? Yo ¿Cuándo puedo decidir algo? Jamás Así de simple Jamás puede elegir Lo que vamos a hacer es que vamos a ver El menú de Angelina Para ver qué tal, si se nos antoja y todo Y ya luego veremos Es que yo le tenía ganas al Yo le tenía ganas al chocolate caliente de Angelina Desde hace días Porque es muy rico Y aparte es como muy especial Y esta fila que ven atrás de mí Es para entrar en Angelina De repente se me quitaron las ganas Miren, aquí está Acá empieza la fila Está muy bonito hacia adentro el lugar Aquí puedes ver a la gente trabajando en lo que hacen para llevar Mira estas tacitas de chocolate Literal de chocolate Sí, esto es un lugar un poco caro para venir a comer Por ejemplo, el desayuno 33 euros ¿Qué más por ejemplo? Vamos a ver Brunch 43 euros El tea time 35 Sí, tea time es como un servicio de té Miren, 35 euros El chocolate que yo quiero es el chocolate de aquí Cuesta 8.90 euros Bueno ven, pues nos vamos a formar aquí Como por dos años y medio Honestamente creo que vale la pena Porque nunca hemos venido Oye, tantos años viviendo aquí Nunca hemos venido Y la gente que viene un día Viene aquí Ya estamos al Ya estamos al inicio de la fila Y ya vamos a entrar La verdad que no estuvo tan largo, ¿no? No Esperamos como unos 10-15 minutos Aquí huele como de gas O soy yo No te imaginas La entrada es súper bonita Mira Ya nos sentaron Y está increíble porque Nos podemos ver los dos a la vez en el video Está súper bonito, miren Yo quería que nos sentaran en esta área Porque también hay una gente que la suben Pero yo quería estar aquí Porque es como el lugar icónico de Angelina Miren qué bonito está Y bueno, no tengo que pensar mucho Que voy a pedir Porque vengo por una cosa ¿Y no quieres comer nada? No sé Creo que no Mira, podemos compartir esto Que te ve rico Puedes pedir una cosa Pero yo no tengo tanta hambre Porque quiero nada más el chocolate Que va a estar muy espeso Y espesado Y ya ¿Qué es esto que pediste? Está muy bonito, ¿no? Sí Qué bonito está Es eso Duceo de otoño Duceo Duceo O el postre de la temporada De otoño Sí Míralo Guau El famosísimo chocolate de Angelina Que está por aquí ¿Y saben por qué es tan conocido? Porque es muy, 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 muy espeso De hecho, mientras está caliente Pues está más líquido Pero entre más tardas en tomártelo Y se enfrias Se vuelve muy, muy espeso Entonces es muy especial Pero obviamente vale la pena Es la hora de la verdad ¿Hace qué hora? A probarlo Es que no saben Es que no saben la delicia que es este chocolate Por nada es de los más famosos de París Es tan espeso Y tan rico en sabor al chocolate Pero no es empalagoso Porque no es tan dulce O sea, es que es perfecto Perfecto A ver, ven, pruébalo y di Está súper rico Como espeso Y no tan espeso tampoco Está como perfecto Tiene un sabor como a chocolate Y es un poco A mí me sabe un poco también a ¿Cómo se dice? A avellana Avellana Pero voy a empezar aquí Que supone que es Es una No sé el nombre en español Es como mousse Pero con chocolate Como una Un pedazo de chocolate Pero que no es solo chocolate Tiene como sabor Chicos Oigan Estoy editando el video Y me doy cuenta Que no tengo final Para el video Lo que pasa es que Este video Que estoy haciendo Es Un vlog Que grabé Como días diferentes Entonces a veces Como Tengo contenido grabado De diferentes días No me acuerdo Si ya lo terminé Si tengo final Si tengo así Entonces no me acuerdo Este Pero pues nada Quería asomarme En medio de la edición Para Para saludarlos Para contarles Qué onda Cómo están Aquí está mi güero ¿Qué estás comiendo? Yo comiendo ¿Cómo se llama? Cacahuates Sí, cacahuates Como un elefante De cáscara ¿Sabes qué? Este tipo de cacahuates Es común que los pongan En las piñatas De navidad ¿Ah, sí? Sí Que cuando eres niño Odias Porque obviamente Le ponen un buen de esto Y menos dulces A ver Pues eso es barato Por eso Pero a mí me gusta Pues en el vlog De hoy Es cuando fuimos A Angelina Por el chocolate ¡Uh! Qué rico, ¿verdad? Qué rico Quiero volver ya A pesar de que no Acabamos de ir Pues ya quiero regresar Y fíjense que Vamos En el próximo vlog Que van a ver Van a ver ahora Que fuimos A casa De mi cuñada En Bélgica ¡Uh! Y estuvo súper bonito Sobre todo Porque cayó Nieve Entonces Estoy muy emocionado De enseñarles Este Ese paseo Entonces ya lo estarán viendo En el siguiente vlog Y pues nada ¿Qué les puedo contar De nosotros? Hemos estado Muy ocupados La vida ha estado Como muy ajetreada Últimamente Pero Pues nada Hemos estado Casi 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 que Los regalos de navidad Los hemos comprado En línea Entonces no hemos Como ido tanto A tiendas A comprarlos ¿Verdad? Eh Me falta todavía Nos falta todavía Unos regalitos Que voy a Ver Tal vez esta noche O mañana Para comprarlos Y envolverlos Y ponerlos Abajo del árbol Si Todo hemos comprado Pero nada Hemos envuelto Pero hasta ahorita Casi todo No Hasta ahorita Todo ha sido Por internet Comprar por internet Y sabes que También tenemos Que ir al mercado De navidad Que no pasamos Yo fui Yo fui una vez ¿Al mercado? Si yo fui una vez Sin mi Pues fuimos ¿No? Ahí Pero no fuimos De casa En área Así No Pasamos Así rápido Yo ya Así ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que ir allá Para disfrutar De las delicias Navideñas Francesas Y pues nada Ya estaremos Yendo después Pero Es que últimamente No hemos tenido Chance de ir Para Para allá ¿Verdad? Pero bueno Ya estaremos Aprovechando Este Los siguientes Días Libres Que tengamos Para hacerles Más videos Y para Seguirles Enseñando Pues lo demás Todo lo que hay De más De cosas Navideñas En París Que Todavía hay Varias cosas ¿Verdad? Que enseñar Así que bueno Este Solamente Quería saludarlos Un poquito Y quería Terminar el video En forma Para que no se acabe Como Se acabó Y ya Así que bueno Me da mucho gusto Este Verlos por aquí ¿Qué me ves? ¿Y yo qué me estás viendo? La hermosura Me da gusto Me da gusto Saludarlos Este Espero que estén Disfrutando Espero que hayan disfrutado Sobre todo Este vlog No olviden Dejarme un mensajito Por abajo Un comentario Su like Lo que sea Este Ya saben que Eso apoya muchísimo El canal Y pues nada Sin nada más Cargar Les vamos A dejar hasta aquí Con un beso Grande Hasta donde estén Y un corazón Y nos vemos En el siguiente Video Del video Besos Bye Bye